¡Suscríbete al canal! Y déjate el Prime o cualquier cosilla En fin Or Survivor, roguelike Estilo Vampire Survivors ¿Vale? No he jugado nunca, he visto el juego en un canal Anglosajón que suelo mirar yo Y he dicho, coño, vamos a darle un try, es la demo Lo podéis jugar todo el mundo ¿Qué es esto? Scrap Up Power Up, si es eso, ¿no? Vale Gráficos, toda la wea Armas Vale, diferentes armas A ver, una partida ¿Qué es esto? Seleccionar personaje Murphy Old Major, Remington Scrap, están todos bloqueados, ¿no? Hay que desbloquear, vale, pues Murphy mismo Bienvenido a Weisscrap, pero es un juego indie Un juego indie Para ver ya, ¿qué pasa, Larsen? Yo Solo estoy en ello por el almuerzo gratis, ¿no? Vale, 15% Ganancia de Scrap El Scrap debe ser como la experiencia, ¿puede ser? Más 15% del daño 15% del cooldown de proyectiles A ver Ah, dispara solo Vale, es un Or Survivor Clásico Va matando bichos, dispara automáticamente Hostia, lo que la nave se mueve ¿Un boss ya? ¿Cómo que un boss ya? La nave se mueve solo Bueno, no se mueve solo la nave Lo que dispara solo ¡Ah! Pero, ¿cómo me viene un boss ya? A ver Daño de proyectil más 10% Orbital Size ¿Qué es esto? Que va a salir Sí, la nave va muy rápido, ¿no? Los enemigos Sueltan proyectiles al morir Voy a coger lo del daño Y lo que voy a hacer es bajar un poco ¿No puedo bajar la música? Espera, voy fuera La música está muy alta, tío Perdón, ¿vale? Empecemos de nuevo Perdón, perdón Lo siento mucho Vamos a volver a empezar La música está altísima Dios, es que va muy rápido la nave, chaval ¿Qué pasa aquí, Leck? ¿Cómo ha llegado un boss tan rápido, tío? Coño, es que llega el boss rapidísimo Acabo de empezar, cabrón Me gusta Vale, level up Orbital Damage ¿Qué es el Orbital Damage? Incremento del dash Ah, que tengo dash también Incrementa la probabilidad Que suelten escudos No sé qué es el Orbital Damage Ah, vale Hostias El escudo, ok El dash con la barra espaciadora Me lo he cargado Fácil Se llama Boy Scrappers Motix Ah, un arma Trailing Droid Orbital Weapon Wrecking Havoc in your wake Arma Orbital Que no sé qué, vale Un láser de corto alcance Que golpea al enemigo más cercano Autorrepetidor Dispara al enemigo más cercano Ah, esto ya lo tengo, ¿no? Me llevo el láser de precisión A ver Más frenético que el Vampire Seguramente El Vampire es lento realmente, ¿eh? A mí el Vampire me parece un juego lento Por tres De cero a quince, sí, es verdad Me llevo esto, ¿no? Es como una mejora legendaria Daño del láser Más treinta por ciento Ok Vale, la barra de experiencia Está arriba Abajo a la izquierda Tengo todas las mejoras Que llevo puestas Y lo de la amenaza de nivel 3 Que es, tío Ah, cada vez que sube el medidor de amenaza Los enemigos se vuelven más fuertes Call down del láser Call down del láser Más daño del láser Dice Temporalmente aumenta tu daño Mientras no apliques Trust ¿Qué es eso? No me llevo el láser Vale Eh, se está poniendo feo, ¿eh? Eh, el láser es dios, ¿no? Lo que pasa es que yo sí Buenas tardes a todos, mis panas Fácil, ¿no? Fácilito Drone kinético Orbital De media distancia Minigun Hostia Eh, andanada de proyectiles Gran call down El láser pega a la hostia, ¿eh? Giré la cam No, no giró la cam Eh, chicos Drone kinético o minigun El drone Mira toda la experiencia que hay aquí Vale Velocidad proyectil Velocidad proyectil Me gusta Tiré un skin en PP todavía, ¿no? O sea, me refiero No las he sorteado todavía Dice Boost de daño Cuando el escudo está Desplegado ¿Es esto? ¿Qué escudo, tío? Me lo va a llevar Solo puedo llevar Una habilidad De este grupo Es como el boomerang del vampire Exactamente, sí No, como la biblia Más bien, ¿no? El láser está todo tocho, ¿eh? Puedo rechazar la mejora El drone es como la biblia Más bien No, cuando me rompen el escudo Puede ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Me voy a llevar esto, ¿eh? Hay mejoras que todavía no entiendo Pero bueno, las iremos entendiendo ¡Hostias! Me he llevado una Me he llevado un guantazo, ¿eh? ¿Me puedo curar de alguna forma? Recupera escudo por puntos Digo, ¿me puedo curar de alguna forma? ¡Pum! No, este no es promo La promo viene después Oye, ¿pero el boss siempre es el mismo? El boss siempre es el mismo, tío Vale ¿Es diferente? Es una demo, sí Auto-Smasher Dispara gran cantidad de daño O sea, proyectiles O sea, un proyectil de gran daño Al objetivo más cercano Ahora disparo doble Si mire tú lo que hay atrás Hermano Te vas a caer aquí Hostia, haces aparecer explosiones Cuando dasheas A ver Coño de la madre Vale A ver Coño de la explosión Tanto Snack back To your original position After dashing Daño al dash Cargo el esto Y hago ¡Bum! Está roto, ¿eh? La explosión en el dash Está roto Velocidad de proyectiles Duración del dash Daño del orbital Vale Vale La biblia hace más daño La biblia Con la cara Este es diferente, ¿no? ¿No? Tanquea Mejorar el dron Mejorar el smasher O ponerme una minigun Voy a ponerme la minigun Que creo que es la última arma Que me falta La minigun Es bastante pocha, ¿eh? Hostia, cuántas naves Daño del láser Daño del orbital Daño del proyectil Más daño a mi proyectil base Está bastante bien Gente, ¿me lo paso En mi primera run? Como ayer en el domekeeper Que me pasé las dos runs Del domekeeper Kali Muchas gracias No he venido mucho Íntimamente Pero aún así Te regalo otra suscripción Sigue haciendo lo que te gusta Y disfrutas hacer corazón rojo Qué lindo Muchísimas gracias, Kali Un beso Gracias por esos cinco besazos Y sí Es el mejor consejo Que me puedes dar Hacer lo que yo quiera Y lo que más disfrute Muchas gracias ¡Ah! Me he curado Velocidad Hombre, también la velocidad Del proyectil era legendaria ¿Sabes? Era triple Murphy, se llama el boss ¿Qué es el imanece? ¿Más daño y tamaño? Vale Hostia, cuantos niveles Habré subido Guarda un arma Cuando Ultimate ¿Qué es eso, tío? Sí, el imán El imán El attractor Tío Keep one weapon Sigo subiendo de nivel Dice Siempre obtén dos mejoras Cuando el escudo está ¿Qué significa deplated? Deplated no era Bueno, el deplated Que es roto ¿O qué? Rango de láser Estaría bien, ¿eh? Desplegado Claro, desplegado Pero qué escudo, tío Yo no tengo ningún escudo Lo que me raya Es que no tengo ningún escudo Me he comido una hostia Por volver atrás Estoy muerto, ¿eh? Casi Artillería de corto alcance Morteros Estándar A ver esto Madre Hay demasiada peña ya Lo que los enemigos No sueltan vida No me curo por nada Coltando los voces O sea, para que vengan más voces Coltando el depleted ¿Cuánto durará la run? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Se han cargado a alguien? ¿Os habéis cargado a alguien En el chat? ¿Qué ha pasado? ¿Y esta pedazo de nave? Vale Hostia Esa es grande, ¿no? Shield drop Escudo Ah, Murphy soy yo Es verdad Ignora Las restricciones de grupo En las mejoras Me lo va a llevar Hostia, este boss tanquea, ¿eh? Muere, cerdo ¿Será el último? Uy ¿Me lo paso? ¿Qué pasa, hardecito? ¡Bum! Hardes pa' ti Me voy a llevar el smasher ¿Puede ser? No La artillería a corto alcance Gente, se confía, ¿no? Me he liado pasando en medio Todo el mundo Incrementa la probabilidad De que caigan escudos No tengo escudos ya, ¿eh? Creo que un hit más Y me muero, creo ¿Socorro? Coño, ¿y esa pedazo de nave? ¿Me curas, por favor? Ah, cúrame Dash effects, trigger on orbit al chico Velocidad previa Tío, hace falta algo para curarse, ¿eh? Joder, otro boss Concentración, genial Me lo paso, chicos Me lo paso ¡Un escudo! ¡Un escudo! Shield drop Otro más Querías curarte Toma cura Voy nivel Amheraz a 17 What? Nada, calentada ya esto No puedo matar al boss No tengo daño Loco, me falta mucho daño, tío Vale, los enemigos cuando mueren Explotan en lágrimas En lágrimas Como si fuese el Isaac ¿Sabes? En lágrimas Ja, 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 ja Madre mía el boss, tú Por favor, mátalo Madre coña Calentada Joder Ah, mira Puedo dejar un poco el mapa, ¿no? No Loco, ¿qué es esto? Nuke táctico Gran daño Y gran radio Mucho cooldown Shield drop Coge los que tienen huevos, ¿no? Estoy a tope de vida, tío Ah, me han dado Gilipollas, genio Uh, el fuego es enorme Es el nuke, ¿no? Escúchame, me voy a dejar matar, ¿no? O sea, esto no acaba nunca Hostia, me han vuelto a dar Time to end this Igual es el final ¡Hostias! 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 Y esa nave que me está persiguiendo Es imposible Dice, la demo activa un final Cuando alcanzas la amenaza de nivel 20 La versión final Llega hasta nivel 40 E incluye 7 personajes jugables Armas desbloqueables Y mejoras de estadísticas Y progresión permanente Llega al nivel 22 de amenaza, tío Me lo he pasado, ¿no? Nah, me lo he pasado, tío Era imposible pasárselo Era imposible O sea Es como la muerte, ¿no? En el Lord Survivor Gente Está guapo Pero dicho ganaste Gané la rune O sea, parece que es muerte y tal Pero gané la rune En el Lord Survivor es igual Cuando llegas al minuto 30 Viene la muerte y te mata Pero te pasas la rune Guapo, ¿eh? VoiceCrapers Buscadlo en Steam Seguidlo Bastante guapo